También esos espacios sociales que nosotros llamamos villa, que en otros lugares se llaman favela y demás, son espacios de confinamiento social que además tienen riesgos que en otros lugares no están, digamos, ¿no? Riesgos y una regulación a partir del miedo que se construye socialmente, pero que el mayor constructor de ese miedo es el Estado. Digo, no es que aceptamos fácilmente la matriz de Latinoamérica para manejar el sistema sanitario y el sistema social es una matriz militarizada, represiva. Me empecé a preguntar qué pasa si esta pandemia entra de manera agresiva a los barrios populares donde hay cuerpos que no están cuidados, que se alimentan mal hace años, que no tienen vacunas, que no tienen, en fin. Y pensaba en todo eso y decía, bueno, en realidad esto puede llegar a ser una suerte de genocidio social porque es imposible trazar barreras sanitarias porque el Estado lo único que nos puede pedir es que no salgamos a la calle ahora. ¿Quiénes son los que tienen resto para no salir a la calle? Y también es una cuestión de clase, nuevamente. Barrio 31, Buenos Aires, ya está, ya la pandemia está ahí. Los peores lugares imaginables en el sentido de que hay hacinamiento, no hay más que canillas por ahí, ni siquiera hay agua dentro de las casas, la condición de base de alimentación de las personas es muy mala y las posibilidades de pelear al virus son bastante pocas. Bien, en dos o tres días tienen 130 contagiados y seis muertos. Eso significa una tasa de letalidad del 5%. Es más alta que en cualquier otro lugar.